El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha hecho público sus planes de mantener en funcionamiento la incineradora de Valdemín Gómez hasta 2035. Al menos, esto es lo que se explica en el documento Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales de la Ciudad de Madrid 2030, publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento el pasado 9 de agosto, en pleno verano, abriendo un periodo de información pública hasta el 13 de octubre, inclusive, para presentar alegaciones. Hacemos un pequeño flashback. El Gobierno de Ahora Madrid, 2015-2019, había hecho una estrategia de residuos consultada con la ciudadanía que establecía que la incineradora se cerraría en 2025. Y ahora, los cálculos y previsiones de la nueva estrategia del Gobierno Municipal de José Luis Martínez Almeida contempla mantener los trabajos de la incineradora otros 10 años más. Pero, ¿qué es lo que pasa para que muchas de las vecinas de Madrid se hayan organizado para exigir el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez de aquí a dos años? 1. Durante la incineración de residuos se liberan sustancias carcinógenas y tóxicas como las dioxinas y los furanos. 2. El resultado del proceso son cenizas y escorias de metales pesados como el arsénico, el plomo, el mercurio, el cadmio, etcétera, etcétera. 3. Estas sustancias, si no se entierran, son transportadas por el viento y pueden llegar a nuestros cuerpos por las vías respiratorias y o a través de la alimentación. Si la estrategia del alcalde Almeida y su delegado Borja Caravante de mantener abierta la incineradora se aprobase, la población de Villa y del ensanche de Vallecas estaría condenada para siempre a acoger en Valdemín Gómez la gestión de residuos de toda la ciudad, comprometiendo la salud de sus habitantes y afectando la de otros 11 distritos y municipios ubicados en un radio de 10 kilómetros alrededor de la incineradora. Es importante no renunciar a influir en la reducción de los residuos, que es lo que no contempla la estrategia del Gobierno del Partido Popular. Por ello, madrileñas, madrileños, estáis invitadas a presentar alegaciones a la estrategia de residuos de la ciudad hasta el 13 de octubre. ¡Por el bien de todas!